Voy a comentarles un poquito como para que... Algunos lo saben, otros lo saben a media y otros por ahí creo que la gran mayoría por ahí ignora. Creo necesario hacer un poquitito de historia, ¿sí? Historia referente a todo lo que es la situación de la escuela. Primero quiero aclarar que esto es a nivel particular, o sea, únicamente docente. Acá no tenemos nada que ver con yo particularmente ninguna afiliación o afinidad política, gremial o nada de eso. Simplemente como un trabajador más y que me veo, como quien dice, con la obligación por ahí de encarar ciertas acciones porque creo que todos los que estamos dentro de una escuela y pertenecemos a la conducción de un establecimiento educativo somos responsables directos, no solo del personal sino de los alumnos. y todos son personas, incluyéndonos a nosotros mismos, a mí mismo. Entonces, a partir de acá es que uno intenta o se preocupa cuando ve cuestiones que atañen a lo que es la seguridad y a lo que puede ser una tragedia, evitar una tragedia. Entonces, dicho esto, como podrás ver, acá traje yo, tengo toda mi carpeta de archivos, de antecedentes y demás. Yo en el año 2007, el 16 de noviembre precisamente, como marca la ley, la legislación presente, presenté una denuncia a la subsecretaría de trabajo de la provincia por alteraciones o falta de cumplimiento a la ley nacional 24.557 de ley de riesgo de trabajo y por incumplimiento de la ley 19.587 referida a higiene y seguridad en el trabajo y decreto reglamentario 351 y normas complementarias. ¿Qué denuncié allí, formalmente, como marca la ley? En líneas muy rápido, muy general, está acá en la carpeta, a disposición, como siempre lo digo, de quien lo requiera, denuncié las salidas de emergencia, el estado y la falta de salidas de emergencia, luces de emergencia, recordemos que nuestra escuela trabaja de noche, eso es fundamental, ante un simple corte de luz que en 23 años que yo llevo en el establecimiento ha sucedido innumerables veces y, bueno, es fundamental tener luces de emergencia. Situación de todo el tendido eléctrico dentro del edificio, el mal funcionamiento que uno puede apreciar, puede observar, y falta o malas condiciones para el ingreso y egreso desde el exterior de, por ejemplo, vehículos de emergencia, ha llegado el caso, o simplemente por ahí cuando se necesita la entrada de una ambulancia porque se descompone un chico, alguien que se le baja la presión, en fin, no es muy cómodo ese tema y suma un riesgo más. Otro tema que fue también presentado en la denuncia del 16 de noviembre fue todo lo que, la escuela no tiene un sector específico de depósito y todo se está acumulando en la sala de máquinas, o sea, donde está la caldera de la calefacción. Justamente, en la sala de caldera de calefacción es eso, tiene que estar solamente el equipo de calefacción. No puede haber bancos, sillas, papeles, plásticos, computadoras en desuso, escaleras, hasta bicicletas hay guardadas, hay caños, lo que se te ocurra, herramientas, de todo tipo de material y la mayoría son combustibles. Otro tema fue que es importante saber, digamos, que todo empleador tiene la obligación, una vez al año, de brindar instrucción y asesoramiento a todo su personal respecto a lo que es servicios de evacuación o los roles de evacuación en el caso de suceder un imprevisto. Eso jamás lo hemos recibido en más de 20 años que yo estoy en la escuela. Jamás. Otros ejemplos, claro, así muy rápidamente, pego un salto ahí, por ejemplo, para que lo tengo acá en fotografía, lo pueden apreciar si quieren, la tapa trifásica que está en la calle, en el frente, o sea, mejor dicho, la caja, el medidor, digamos, trifásico de entrada, no tenía tapa, eso está a un metro veinte de altura, es un riesgo no solamente para la gente de la escuela, sino para gente al público, digamos, cualquier chico a un metro veinte de altura del piso creo que es bastante riesgoso y, bueno, después para lamentarse ya es tarde, digamos. Las columnas metálicas que están incrustadas en las tribunitas que hacen a la cancha de fútbol, que están ahí, y la canchita de fútbol de basque que está en el patio de la escuela no tenían tapa, también estaban los cables a la vista, en fin, innumerables situaciones de ese tipo fueron presentadas en forma detallada, haciendo referencia a los capítulos, artículos, incisos de estas leyes que te menciono que son a nivel nacional. Todo estuvo reforzado con un registro fotográfico que lo tengo acá en la carpeta y fue presentado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!